Muy buenas mis amigos y veninas, estamos aquí en Frenad Night Funkin' Episodio de los padres Tenemos la canción Cocoa Ejjjnoj Y aquí vuelve a aparecer Lemon Monster Vamos a ver que tal A ver que tal se nos... Se nos va la... esta ¡Es Navidad! Qué bien, qué bonito Qué luces, qué maravilla Qué mágico Joder Maja, tú eres Santa Madre mía la Santa Claus esta Da más miedo así, a oscuras Con esos ojos brillantes Da mucho más miedo Pobre Santa Claus ¿Por qué? ¿Por qué eres el fallado? Ah, ahora la mujer A ver Ok, voy a recargar... No me está gustando esta, no tiene ritmo No tiene tan ritmo No, no tiene un ritmo que me guste, eh Pero no está mal No, no. ¡Aún así voy a ganar! Me ha traicionado la música joder, que mala, cae peor, cae peor, cae peor, cae peor, oye, y esa gente todo musculosa ahí atrás, me estoy pensando asustar, eh, por cierto, es la chavala que hay ahí, que tiene medio, esa que tiene una calavera aquí, no es de un, de algo, ya sabéis, ¿no? Adulto, a ver esta si es mejor, por favor, esta si tiene mejor ritmo. Va muy rápido. ¿Os saco ventaja o luego me pillan? Aquí es donde muero, ¿verdad? Vale, 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 ahí he cogido ventaja. ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Hombre, Lemon! Es, eh, ah, que se, es verdad que este se quería comer a, a, a Game Freed. ¡Hombre! Pero si por fin hablas, tío. 3, 2, 1, go. No, que Game Freed está ahí, pero bueno. Chao, Game Freed. ¿Por qué? ¿Por qué? En teoría creo que mató a Santa Claus, el lore, creo que es que mata a Santa Claus, tío. No, 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 no. No, 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 no. Esta canción me está gustando más. Es un poco otra cosa, pero me está gustando más. ¿Ya? Está siendo bastante easy. ¿Ya? Pues sí, sí, ya, 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 ya. Mira, mira que easy. Eh, me ha gustado más la última, la del, la del monstruo me ha gustado más. La primera bueno, sin más. No sé, es que creo que no, creo que no combinaban. A ver, a ver, a ver Senpai cuando lo haga. Por ahí estamos haciendo todas en normal. Vale, eh, lo vamos a cargar. Yo me voy a poner a hacer otra, ¿vale? Me voy a hacer otra de seguido, pero de un mod, ¿vale? Así que yo termino el vídeo aquí y a ver qué hemos descojado. Nos vemos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!